El diputado Rodríguez Carrillo. Con su venia, Presidenta. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Tenemos dos visiones que presentar en esta argumentación de este dictamen. La primera es platicar que el curso que siguió pasando por una opinión en la Comisión de Ciencia, donde el cuerpo de la iniciativa no marcaba algunas cosas que se incorporaron después en puntos constitucionales, podría ser una objeción, pero voy a justificar por qué no caminaríamos en contra, pero tampoco podemos ir a favor. El cuerpo de este dictamen argumenta primero que el área de espacio ultraterrestre es una prioridad para el Estado mexicano. Y ahí es donde radica un poco la confusión. Nosotros creemos que no podemos abstraernos de una realidad que hoy en el mundo es un asunto que hay que escalar, es decir, que hay que invertir en el asunto de ciencia, hay que explorar, hay que acercarse a las grandes naciones para poder transitar, no solamente en el terreno del desarrollo tecnológico, sino de la geolocalización que tiene que ver con este lugar. Sin embargo, ¿por qué no caminar en el formato que le dieron al final en este dictamen? Hay un tratado en el que nosotros nos incorporamos, que es el que regula o el que dicta los principios en los que se debe dictaminar o legislar en los diferentes países que se adhieren a este tratado. Este documento marca con una claridad lo que no debe hacerse y lo que vemos aquí en este dictamen es que se tomó el cuerpo del título del tratado, pero no se leyó el artículo 2. Lo voy a leer tal como está en el título. Dice, este es el título, digamos, de lo que tendría que ser el tratado, repito. Y hay que poner atención porque, si bien el espacio ultraterrestre puede resultar importante, repito, y en esa parte no tenemos objeción ni nos podemos abstraer de esa discusión, creo que es un tema al que hay que caminar, hay que entrarle, como dice la parte del dictamen en el artículo 73, que hay que entrarle a la legislación de una ley reglamentaria que auxilie en materia de espacio ultraterrestre, pues en esa parte no tenemos ninguna objeción. Lo que sí es que la redacción me parece que va en contradicción con el propio tratado. Fíjense bien, el título del tratado es Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes. Así se llama el tratado. Pero en la parte del artículo 2 de este tratado dice El espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, no podrán ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía y uso, ocupación, ni de ninguna otra manera. Y lo que estamos poniendo en el cuerpo del documento es precisamente una apropiación de soberanía. El espacio ultraterrestre es un espacio, como lo dice la ONU, un espacio, digamos, de articulación de todos los países, es un espacio público, digamos, en un sentido amplio, no es de nadie, es patrimonio de la humanidad y en ese sentido ninguna nación puede legislar en torno de una reivindicación de ese espacio. Por lo tanto, sí considero grave el tema de dejarlo en el texto como está, porque no es el espíritu del propio tratado del cual se tomó el texto para ponerlo en el dictamen tal cual, pero repito, no se leyó la parte que tiene que ver con el artículo 2. Entonces, en un sentido categórico, nosotros no podríamos acompañar el texto en este sentido si se sigue esta línea, porque iría contrariamente en posición a este tratado del cual asignamos y nosotros nos comprometimos a trabajar. Es cierto que hay voces que han hablado acerca de que el compromiso en el desarrollo de la nación tiene que ver con orquestar, articular políticas que puedan proveernos de herramientas como es la vía satelital en términos de no estar arrendando a otros países esta prestación, pero este asunto ya existe en el propio artículo 28, que es al que también se adhiere esta parte del espacio ultraterrestre. De hecho, si hay una parte a la que se refiere el 28, es al aspecto satelital. Por lo tanto, la argumentación de que el espacio ultraterrestre pueda quedar en ese 28 como un asunto prioritario para la nación, pues no compete en ese espacio. Además, ¿por qué ponerlo como una actividad prioritaria donde hablamos de satélites y de ferrocarriles cuando las dos categorías son distintas? Las dos primeras corresponden a actividades económicas y la otra a un área inexplorada aún por nosotros. Es más, en el 73, que es donde nosotros en el segundo transitorio decimos que dejamos en posibilidad para que este Congreso legisle en materia de espacio ultraterrestre, ¿por qué tendríamos primero que poner cuáles son las actividades prioritarias y luego legislar? Entonces, ¿podríamos acompañar este dictamen si retiramos del 28 esa parte que hace alusión a actividad prioritaria? Es decir, primero, no equipararla como una actividad económica como lo es las actividades de comunicación satelital y la otra que tiene que ver con ferrocarriles. Es decir, esas dos partes no tienen ningún punto de comparación y no tendría por qué ser una actividad prioritaria. Pero subrayo, para no meternos en un asunto que pueda parecer distinto. Sí nos parece que deba de ser una actividad en la que tengamos que asomarnos, tengamos que fijarnos, pero no ahí en la Constitución, porque no tenemos ningún fundamento. En el 73 sí podría caminar y podríamos decirlo como actividad que vamos a iniciar un proceso de discusión, de elaboración de un marco normativo en función de lo que rige la ONU o el propio Tratado Internacional. Y ahí sí podríamos construir una ruta y ahí sí podría quedar el espacio ultraterrestre, pero no con la parte que es del propio Tratado, que dice incluso la luna y algunos cuerpos celestes. Esa parte es el título del Tratado, pero al leer la parte del artículo 2, se refiere a que eso no puede ser apropiación de nadie, es un espacio de propiedad de la humanidad y no puede apropiárselo o reivindicarlo ningún país en el mundo. Por lo tanto, tendríamos que ir con calma. Ahora, si se decidiera en un futuro determinar que esta parte tendría que ser apropiada por un país, pues no se ha abierto la discusión en términos amplios a nivel mundial. La única legislación que tenemos extranjera pues obedece a este tratado, que tal cual lo recoge la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 63 y que es la misma del artículo 2 del Tratado Internacional. Entonces, en resumen, diríamos, sí estamos de acuerdo que hay que elaborar un marco normativo que nos meta en la lucha, en la batalla, en el debate acerca del espacio ultraterrestre, pero ese es un tema amplio, mundial, no es un tema sólo nacional y tendríamos que irnos en ese tenor y bajo las premisas que nos norman por ser signatarios de este tratado, primero. Y segundo, pues en este momento me parece que podríamos transitar, no vamos a ir en contra, pero sí vamos a ir en abstención porque parece que iríamos en contra del propio tratado del cual somos signatarios. Entonces, si a nosotros, o si pudiéramos retirar la parte que tiene que ver con el 28 y dejar reducida al 73, yo creo que no tendría problema y quitarle el nombre de la luna y otros cuerpos celestes porque pareciera que es a lo que aspiramos llegar cuando es solamente un título de un documento que rige la normativa o delinea los principios de la legislación mundial en este tema. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.